Este que ya se encuentra liberada las actualizaciones acumulativas para Windows 10 y para Windows 11 Inesperadamente se ha liberado la compilación 22616 para el canal de desarrollo Y también, algo completamente inesperado Han comenzado a probar una nueva aplicación de grabadora de sonido para el canal de desarrollo Así es que ya está disponible y vámonos con esa intro Y comenzamos Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información Sección denominada como Windows News Vámonos a grano porque es 10 de mayo, sí, día de la madre Pero también segundo martes del mes y esto es martes de parche Así es que ya están las actualizaciones acumulativas para Windows 10 y para Windows 11 Y vamos a destacar de primera instancia que para Windows 10 es el parche KB501 3942 para 21H2 21H1 Destacar que se trata de una actualización meramente de seguridad Y se envía como parte del ciclo del martes de parche del mayo de 2022 Dado que Windows 10 ahora está en segundo plano Con el enfoque que Microsoft está dándole a Windows 11 No hay cambios importantes en este lanzamiento del martes de parche Por supuesto existen correcciones de errores habituales y mejoras de seguridad A destacar simplemente por encima que se ha solucionado un error crítico Que causaba una pantalla negra para algunas personas cuando iniciaban y cerraban sesión También se corrigió otro error en el que el archivo de Microsoft OneDrive Pierde el foco después de cambiar el nombre y presionar la tecla intro Y bueno, una actualización meramente sin escasas novedades Prácticamente corrigiendo ciertos problemas que existían Prácticamente por ejemplo los puntos claves a destacar sería que mejora el componente de arranque seguro Solucionan problemas de OneDrive y mejoras escasas en rendimiento No te voy a estar dejando los instaladores sin conexión El catálogo de Windows 10 ahí abajo en descripción Y por otra parte también toca turno de hablar ahora de Windows 11 Porque le toca el parche el KB501 39 pero esta vez es 42 Y bueno, también está completamente disponible Tampoco hay que destacar demasiadas novedades Porque se tratan de actualizaciones que mejoran para el entorno de la seguridad Así es que prácticamente correcciones a seguridad completamente abordadas Se aborda problemas en cuestiones de ciertos bots que se presentaban ahí Compilación que está completamente disponible de igual manera en lo que es el catálogo oficial de Microsoft Y hay que destacar que hay algunos problemas conocidos en esta actualización Es posible que esta actualización elimine Microsoft Legacy de los dispositivos con instalaciones de Windows Creadas a partir de los medios sin conexión personalizados o imágenes ISO personalizadas Así es que para evitar estos clases de problemas asegúrate de incluir la primera SSU lanzada el 29 de marzo de 2021 O más tarde en los medios fuera de líneas personalizados Y bueno, después de instalar la actualización del 21 de junio de 2021 Algunos dispositivos no pueden instalar nuevas actualizaciones Entonces esto se sigue ahí presentando Hay un problemilla ahí que aún no lo ha corregido Microsoft Pero sigue presente y más vivo que nunca en esta actualización acumulativa Así es que fuera de ahí prácticamente todos son mejoras en cuestión de seguridad para tu Windows 11 Así es que de esta manera te lo destaco abajo en descripción los enlaces Y vámonos con lo siguiente porque lo más enriquecedor es que lanzaron sin cambios También hay que sacarlo pero lanzaron una nueva compilación Una extensión de la build pasada 22.616.100 para lo que es el canal El canal prácticamente de desarrollo y el canal beta Así es que de hecho lo destacan ahí Comenzamos a implementar la actualización acumulativa compilación 22.616.100 Que es el parche KB501.4650 y esta actualización lo destaca No incluye nada nuevo y está diseñada para probar nueva canalización de servicios para compilaciones En el canal de tibeta lo mismo que prácticamente tenía la compilación de la semana pasada Únicamente de sacar algunos cambios en cuestión de barra de tareas Algunos cambios ahí por ejemplo en ajustes de ventana y en administrador de tareas Son cambios perdón correcciones que eran necesarias ya que se había presentado ciertos problemas Tras haber liberado esa compilación la semana pasada Pero bueno hay que destacar que vamonos con la siguiente nota informativa Ya que prácticamente el día de hoy justamente cuando se liberó esa compilación También destacaron las actualizaciones acumulativas Microsoft ha comenzado a probar una nueva aplicación de grabadora de sonido para probadores En el canal de desarrollo de Windows 11 Y bueno hay una nueva visualización de audio durante la grabación, reproducción Incluso soporte para cambiar entradas y el formato Y de hecho han añadido todo esto al nuevo blog de Windows Llamado Reimaginando las aplicaciones incluidas con Windows 11 Y bueno destacan que las aplicaciones de la bandeja de entradas son esenciales Para la experiencia general de Windows Y han sabido como implementarlas de manera que se acople perfecto con el trabajo Y bueno han estado ahí realizando ciertos cambios De hecho nos muestran ahí un video donde añaden cambios ahí en cuestión de MicroPaint Lo que es el nuevo reproductor, la aplicación de fotos, también lo que es calculadora Y bueno obviamente también ahí por ejemplo con el WSL Y bueno hasta la sección de abajo de ese blog ya destacan y han añadido lo que es la grabadora de sonido Que a partir de hoy el 10 de mayo destacan que complacen a presentar su vista previa De la nueva grabadora de sonido para Windows 11 en el canal de desarrollo Notarás que hay una forma de visualización nueva para el audio durante la grabación Y reproducción para complementar la nueva apariencia de la aplicación También ha agregado soporte para cambiar el dispositivo de grabación El formato de archivo desde la aplicación que se encontraba entre las funciones más solicitadas en el centro de comentarios Y la actualización de la nueva grabadora de sonido reemplazará la aplicación de grabadora de voz Así es que este cambio ya está comenzando a implementarse desde el 10 de mayo en adelante Obviamente para los del canal de desarrollo en Windows 11 Y pronto pues obviamente explorarán más entornos a por ejemplo PhoneLin Hay experiencias en CleanShank y bueno más y más herramientas y nuevas funciones Nuevas aplicaciones ahí en Windows 11 Así es que ya lo sabes, estás completamente informado Ya tenemos actualizaciones acumulativas en el entorno de seguridad para Windows 10 y Windows 11 También una compilación un poco extendida para el canal de desarrollo y beta Y la nueva grabadora de sonido para Windows 11 en el canal de beta Así es que finalmente yo hasta aquí me despido Nos estaremos viendo hasta la próxima Más hartutos fuera Pisao ¡Suscríbete! 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 Gracias.